Mienteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvide, como que lo supere Rompeme el corazón, sin sentido hay razón, aunque sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, y que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, y que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Para todos los seguidores y medios de comunicación que dispone nuestra música De parte de Avila y Granillo, toda su banda Estás escuchando Sonido Sur Estás escuchando Sonido Sur Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, y que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, y que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Música 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 Música